Y una madre y sus hijos están lidiando con la adversidad después de que su casa y todo lo que había adentro se incendió en llamas dejándola sin hogar. Lo peor de todo es que todo pasó el día de las madres, ¿cómo la ven? Lo perdió todo, desde su coche hasta su sala de estar, todo quedó quemado. La mamá que vivía aquí dice que se ha sentido agradecida por el apoyo que ha recibido por parte de la comunidad, incluso recibió un coche nuevo de un extraño después de que escuchó lo que le había pasado a esta madre de dos hijos durante el fin de semana. Escuche. Y bueno, ella dice que ha sido increíble la ayuda y que han tenido mucha gente acercándose a donar ropa y cosas para sus hijos como zapatos y de todo. La familia ha creado un GoFundMe para ayudar a pagar lo básico. Si está interesado en donar, usted puede visitar el sitio web que aparece en internet y aparece en su pantalla también, en KYMA.com. Ahí puede encontrar el GoFundMe.